Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva emisión de Código Ferretero TV. Hoy estoy con cuatro herramientas en mi mano que después va a ser parte del unboxing de este programa. Lo vamos a disfrutar porque vas a ver que son cuatro piezas muy distintas. Hoy estamos comenzando el programa 147 en el cual en esta cuarta temporada hemos decidido acompañarte, estar con vos con toda la información del sector ferretero a nivel local y también con todo lo que pasa en el plano nacional. Tenemos para compartir, por ejemplo, una entrevista con Roberto Dinucci que nos va a contar los detalles acerca del museo, de la herramienta que ha sido designado, reconocido por la Cámara de Diputados, como en este caso declarado de interés por la legislatura bonaerense. También vamos a estar hablando con Leonardo Caudano. Él nos va a estar contando cuál es la participación de los jóvenes ferreteros en la Comisión Joven de USIP. Vamos a compartir esa entrevista. Vamos a estar trayéndote todo lo que tiene que ver con el sector de turismo de Cafamar y también con todo lo que hace a las distintas opciones y propuestas que tiene la Cámara. Ah, una muy buena noticia. El municipio de Mar Chiquita va a reconocer las sillas que adapta Cafamar en el marco de la campaña por un mar accesible. Te vamos a estar contando de eso y como siempre, obviamente, los tips, los consejos de Alfredo Antonucci en viverismo, los hacks, los trucos y lo que ya te presentaba anteriormente. En este caso, los unboxing. El de hoy tiene que ver con esas cuatro piezas. Pero bueno, no me quiero adelantar a nada más. Te propongo que te quedes con nosotros. Aquí comienza el programa 147 de Código Ferretero TV. Bueno, primer tema del programa. Como te decíamos, el Museo de la Herramienta, ya te lo anticipábamos la semana pasada, ha sido declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Es un reconocimiento merecido tanto a Cafamar como a FEIVA, que son las dos instituciones, que a lo largo de los últimos años han desplegado su estructura para llegar a distintos eventos que se hacen en la provincia y compartir justamente todo aquello que tiene que ver con la historia de la herramienta. Y a través de esa historia de la herramienta, muchas familias también se han visto de alguna forma reconocidas. Porque ¿quién no dice? Ah, esa es la herramienta que usaba mi abuelo. O aquella herramienta se utilizó cuando se construyó la primera casa familiar. Le preguntábamos justamente a Roberto Di Nucci, presidente de Cafamar, cómo han asumido justamente esta grata novedad y esta, si se quiere, oportunidad para tener un reconocimiento para la Cámara. Y esto fue lo que Di Nucci nos comentó. Una noticia que nos cayó de sorpresa, nos llena de orgullo, satisfacción, que nos indica que no nos hemos equivocado con esta propuesta que hemos lanzado unos años atrás. Realmente, juntamente con FEIVA, que es la Asociación de Ferreteros de la Plata, hemos montado un ferretero, un museo ferretero itinerante. Es decir, se monta y se desmonta en varias oportunidades en el año, presentándolo en diferentes oportunidades. Lo más llamativo es que los legisladores que lo han declarado de interés legislativo, han observado lo mismo que hemos observado nosotros, que es la emotividad que causan estas herramientas antiguas. Cuando, visitando con la familia, un padre le cuenta a su hijo lo que su abuelo hacía con esa herramienta. Y ver que con mucha frecuencia se escapa un lagrimón en esos visitantes, pues vemos que es algo muy emotivo. Recuerdo que lo lanzamos inicialmente con la muestra industrial que se hizo en predio de la base naval Mar del Plata, que tuvo una acogida que nos sorprendió a nosotros mismos. A raíz de eso y por iniciativa personal del Consejo Liberante Local, fue declarado de interés municipal en La Plata, cuando se hizo la primera muestra, fue declarado de interés municipal en La Plata. Y a fines del año pasado recabaron lo mismo en el Poder Legislativo Provincial y salió la declaración de interés legislativo, lo cual nos llena de orgullo nuevamente, repito. Y ahora la próxima muestra que se va a hacer es en la fiesta del emprendado. También aprovecho para recordar al público que recibimos herramientas antiguas en desuso, en calidad de donación o en préstamo. Se le coloca a cada una su etiqueta de qué significa que es quien la prestó o quien la donó y así se expone en tableros adecuados para que la gente lo pueda disfrutar. Los sorteos son parte de nuestro programa porque queremos reconocer también a todas las personas que nos acompañan, que están con nosotros de manera permanente. Y en particular, aquellos que nos siguen en nuestra fanpage Código Ferretero TV. Cuando lleguemos al seguidor, el Fan 4000, vamos a entregar una espectacular amoladora gentileza de la firma EZ. Y recuerda que también tenemos distintos sorteos. Uno de ellos es un kit de atornilladores, una máscara fotolumínica, gentileza de la empresa Bremen y el otro una soldadora Iron 100 de Lux Tov. ¿Cómo tenés que hacer para participar? Es muy simple, es muy fácil. Ingresá a nuestra fanpage Código Ferretero TV, dale like a la fanpage, buscá las imágenes de los sorteos, compartilas en tu muro y dejá tus últimos tres números de documento. Así de simple, así de fácil. Estos premios, obviamente, también pueden ser para vos. Institucionalmente, Cafamar sigue creciendo en distintas áreas. Una de ellas tiene que ver con el sector que hace al turismo. Ahí vemos en pantalla algunas imágenes que son propias de la ciudad de Carlos Paz porque hay que ir confirmando ya la participación de aquellas personas socias de Cafamar que quieran participar del viaje que se va a estar realizando en el mes de mayo. Del 6 al 13 de mayo a Villa Carlos Paz. Son siete días y cinco noches con media pensión. El hospedaje va a ser en el Hotel Sierra Sol. Obviamente está incluido el alojamiento, incluye también las excursiones y el viaje se realiza en coche cama. Los interesados deben contactarse con los teléfonos 0223, si nos estás viendo de la zona, y como siempre decimos, hay importantes descuentos para los socios de Cafamar. En esta oportunidad, una semanita para estar disfrutando en Córdoba, disfrutar en Villa Carlos Paz. Un descanso espectacular que vos, si sos socio de Cafamar, no te lo podés perder. En los títulos del programa te hablábamos de una muy buena noticia para Cafamar, para la Cámara Marplatense de Ferreterías y Afines. Y en este caso la noticia llega desde la zona, llega desde el partido de Mar Chiquita, puntualmente desde la ciudad de Santa Clara del Mar, donde el delegado de Uferva, estamos hablando de Eduardo Chabane, dio la novedad que ahí ves en pantalla, de las sillas. Son las protagonistas, las sillas remodeladas por Cafamar y el Colegio Instituto Don Orione, en este caso Pablo Tabelli, porque el intendente de Mar Chiquita va a distinguir también la labor que lleva adelante la Fundación Lautaro Te Necesita, Cafamar, y obviamente el Instituto Don Orione, para la puesta en valor de estas sillas, y para que las personas lleguen a tener un baño placentero en las costas bonaerenses, en este caso en las playas del partido de Mar Chiquita. Así lo ha hecho saber el director de servicios sociales de dicha municipalidad, Eduardo Chabane, en el transcurso de la semana que terminó, donde se declarará de interés municipal el trabajo que viene llevando a cabo la Fundación Lautaro Te Necesita, junto con Cafamar y con el Colegio Pablo Tabelli. Además también ha confirmado que la próxima entrega de sillas se estaría realizando en la comuna, o sea, en el Palacio Municipal de Mar Chiquita, con la presencia del intendente, como así también con diversas autoridades municipales. Una, como te decíamos, muy buena noticia para Cafamar, para la Fundación Lautaro Te Necesita, para el Instituto Pablo Tabelli. Un reconocimiento al trabajo que en los últimos años estas organizaciones vienen desarrollando y siempre pensando en el bienestar de la comunidad. En este caso en particular, bajo el título del programa de responsabilidad social empresaria, que lleva adelante un mar accesible, acercando a la gente la posibilidad de disfrutar de un verano como cualquier otra persona. Un verano donde todos podamos gozar de ese baño en las playas de Mar del Plata, como también en este caso de Santa Clara del Mar. Ya a lo largo de los títulos te los mostraba, ¿no? Estas cuatro piezas son cuatro balicates, que obviamente todas tienen distinta funcionalidad. Vos dirás, se ven parecidas, parecen que sirven para lo mismo, pero no. Cada una tiene un motivo distinto. Por eso, en el unboxing del día de la fecha, te proponemos conocer las herramientas por dentro y ver de qué manera están configuradas y cuál es su aplicación. Lo vemos. Antes de la pausa, te repasamos las distintas vías de comunicación. Si estás en la red social Facebook, buscanos como Código Ferretero TV. Busca nuestra fanpage en la cual vas a poder encontrar todo lo que tiene que ver con la información del sector a nivel local y nacional y obviamente enterarte de lo que pasa minuto a minuto. Buscanos como Código Ferretero TV. También en YouTube tenemos un canal para revivir los programas completos y también aquellas cuestiones que te interesan de cada uno de los programas. Suscribite a nuestro canal Código Ferretero TV. Y si querés escribirnos, contarnos qué pasa en tu empresa, en tu comercio, en tu sector, hacelo. Envíanos un email a info.códigoferretero.tv.com.ar Te propongo que compartamos la primera pausa del programa y quedate porque tenemos mucha más información para vos. Herramientas Argentec. Herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec. Adquiéralas en su ferretería de confianza. Apostá a tu futuro. Estudiá en el Centro de Capacitación UCIP. Cursos Tecnológicos, Administrativos, Gestión Empresarial, Diseño, Salud, Ventas, Oficios. Llama al 499-7777. Turacril. Disfruta de tu hogar. Estudiá en el Centro de Capacitación UCIP. El software de gestión en la nube que facilita todos los procesos, experiencia e innovación en facturación electrónica. Zeus, gestión web. Desarrolla y comercializa Infosys 432-0333. Eliminá el cerro de tu grifería. Azulejos y mamparas de baño con Grifolimp. Resalta brillos y los deja como nuevos. Usá Grifolimp, un producto de Quali Química. Tarugos para pared o para ladrillo hueco. Y vamos a ver la diferencia que hay entre uno y otro para no cometer el error y quedar mal agarrado lo que queremos sujetar a la pared. Acá tenemos por ejemplo un tarugo normal para pared maciza con tope o sin tope. ¿Esto qué problema tiene? Si yo lo uso para una pared hueca, el tarugo se va a abrir y no va a trabajar. Entonces, ante una pequeña palanca, el armario o lo que quiera sujetar se me va a venir abajo y vamos a pensar que algo ha fallado y es que usamos el tarugo incorrecto. Entonces, la pregunta frecuente es ¿para qué es el tope que tienen? Bueno, precisamente para que no se me vaya muy adentro en la pared maciza, en piedra o en el piso, sí hice un agujero demasiado profundo, pero siempre una superficie compacta en la cual el tarugo queda cerrado y cuando yo coloco mi tornillo, este se va a agarrar a las paredes del tarugo, evitando que se venga. A esto se contrapone entonces el tarugo de pared hueca, que para eso, vamos a observar, todos vienen con la punta cerrada. Es decir, la punta no está abierta, como en este caso, sino que están cerradas. ¿Para qué? Para que no se pueda abrir y cuando yo llegue al final del tornillo, recién ahí sigo dando vueltas y al no poder avanzar el tornillo, el tarugo viene sobre el tornillo, bloqueándose adentro de la pared hueca y me queda algo similar a este modelo que estoy mostrando yo aquí. A esto se le suma dos alternativas más, que son los tarugos para cielo raso, que en este caso usamos este tarugo, se nomina MN10, pero con que diga simplemente tarugo para cielo raso, su ferretero de confianza, va a saber informarle qué tarugo es. Es este tarugo. Va a entrar cerrado con estas orejetas y el mismo tornillo, cuando lo penetra, está trabándolo arriba para que no se nos venga abajo del cielo raso. Luego están los tarugos para Durlock, que tienen una aleta mucho más pronunciada para agarrarse perfectamente bien, porque son paredes de yeso. Ya vienen con una mecha incluida, de tal manera que con colocar la punta del atornillador o un destornillador, lo puedo penetrar directamente y me queda bloqueado. Ahora lo utilizo como un tarugo normal con un tornillo para sujetar. Los jóvenes ferreteros integran la Comisión Joven Empresaria de la Unión del Comercio y la Industria y la Producción. Hace algunos días tuvieron ya su primera reunión, donde fueron definiendo algunas acciones que se van a desarrollar a lo largo del año. Te lo anticipábamos también la semana pasada sobre uno de los temas que tratan. Y en este caso estuvimos con el representante de Jóvenes Ferreteros, que es Leonardo Caudano. Le preguntamos cómo fue la reunión, qué temas se trataron y esto fue lo que nos dijo. Bueno, como todos los años, este año comenzamos nuevamente a participar con UCIP Joven, Cafamar Joven con UCIP Joven. Nosotros no nos diferenciamos de ellos, sino que trabajamos en conjunto y somos dentro, formamos parte de lo que es UCIP Joven. Este año recién estamos comenzando con las reuniones y bueno, estamos dividiendo las subcomisiones y viendo cómo perfilamos este año. Dentro de este año 2018, ¿cuáles son esas subcomisiones que han armado? Las subcomisiones son de la Emprender, después va a haber una subcomisión que se va a llamar Vox Pyme, en la cual va a haber un grupo especializado en ayudar a las pymes nuevas que están comenzando. Después tenemos otro grupo que se dedica a lo que es comunicación, otro subgrupo que se dedica a lo que es la parte de las charlas y todas las actividades referidas a la UCIP Joven. ¿Los jóvenes ferreteros van a estar participando activamente de Emprender? Sí, 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 sí. Este año estamos esperando con ansias y bueno, hacer crecer un poquito más la categoría y que más ferreteros jóvenes quieran participar. El año pasado, la verdad que tuvimos unos muy buenos logros y superamos hasta otras categorías dentro de la Emprender. Entonces, me parece que es un año que va a ser muy bueno. Bueno, puertas hacia adentro, ¿cómo tienen que hacer aquellos jóvenes que están viendo el programa y que se quieren reunir con los jóvenes ferreteros? Bueno, los jóvenes ferreteros, nosotros poseemos una página web que es Comisión Joven de Cafamar y si no, también pueden acercarse a la UCIP Joven porque nosotros estamos ahí, participamos activamente. Entonces, todos los martes a las 8 de la noche pueden venir a Luro 3030 y participar con nosotros. Si tenés que perforar, qué mejor que tener un aliado como este talarro de Zeta que tiene un siglo de experiencia en perforaciones. Y además, todo lo que significa la marca. EZ, un siglo de experiencia en perforaciones. Escuchalo. Este EZ-TEP 1000 cuenta con arranque progresivo y velocidad de 3.000 revoluciones por minuto, potencia electrónica constante, interruptor de velocidad variable y reversa, mango lateral de 360 grados con tope de profundidad metálico y grip suave y empuñadura flexible. ¿Cómo no tener un EZ-TEP 1000 en tu valija si además tiene la experiencia de un siglo en perforaciones? Avanza el Tour Ferretero en su primera edición 2018. La primera etapa va a tener lugar aquí en la ciudad de Mar del Plata los días 27 y 28 de abril. Ahí estás viendo en pantalla algunas de las empresas que ya han confirmado su participación. Quedan pocos stands para todos aquellos que estén interesados en participar. La idea es juntar la cadena de valor, poder acercar al fabricante con el distribuidor, el importador y por supuesto el ferretero que es el final de la cadena para que ellos mismos sean los que pueden tener de primera mano la información adecuada de cada producto, de cada lanzamiento y por qué no, también generar una oportunidad de negocio. Te anticipamos que dentro del Tour Ferretero se va a ubicar un espacio solamente destinado para que los ferreteros y los distribuidores puedan hacer sus negocios. Una mesa de trabajo, una mesa de reunión donde por espacio de 10-15 minutos van a poder compartir, tomar un café que va a estar a cargo justamente de la organización para acercar a las partes. Cafamar y Feiba, que junto con Uferba son las organizadoras en toda la provincia de Buenos Aires del Tour Ferretero, lo que quieren es que vos que tenés un negocio ferretero o vos que sos fabricante, tengas la posibilidad de contactar con tu distribuidor, con tu proveedor o quizás con tu futuro cliente. No te lo podés perder. 27 y 28 de abril, primera etapa en Mar del Plata del Tour Ferretero 2018. Siempre da gusto, es un placer ver las recomendaciones de Alfredo Antonucci. Cuando hablamos de viverismo, Antonucci es una marca registrada y en esta oportunidad lo visitamos y este fue el consejo que nos brindó para Código Ferretero TV. Bueno, época linda para disfrutar de nuestros ambientes externos. Y digo ambientes porque yo considero que un jardín, un patio, un balcón es un ambiente más de nuestra casa. Muchas veces no lo usamos por no tener donde sentarnos, por no tener ninguna comodidad. Y qué mejor que este tipo de muebles, tanto en madera como en aluminio, como en ratán sintético, que están tan de moda ahora y son tan prácticos, para aprovechar para tener un ambiente más en casa. Repito, un patio interno con plantas, con algún mueble de estos, hasta un balcón, una terraza. Y ni hablar un jardín puede llegar realmente, además de quedar lindo, de estar muy vestido, a poder disfrutarlo muchísimo más. Hay toda una línea de reposeras también muy lindas, muy pitucas. Y les puedo asegurar que no son tan costosas como a uno le podría llegar a parecer. La gran mayoría son de industria nacional, de estos muebles, muchos hechos en misiones, con maderas nobles, con maderas buenas, como puede ser el kiri, como puede ser el pino para nada. Muebles que también los podemos usar para un quincho y, por qué no, para un living moderno o para una cocina moderna. Yo los invito a que vengan, que se den una vuelta por el vivero, que recorran y se imaginen en casa tener algún mueble de estos que realmente les puedo asegurar que les va a beneficiar mucho en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque son, además de lindos para verlos, son duraderos, durables, perdón, y muy cómodos en su gran mayoría. Así que los invito a que vengan a recorrer, a mirar, y yo estoy seguro que van a encontrar el que les va a gustar y el que van a tener en casa. Gracias, eh. Recordá que a lo largo de la semana podés encontrar los programas completos de Código Ferretero TV en nuestro canal de YouTube. Es muy simple, tenés que ingresar a la red social de YouTube, buscarnos como Código Ferretero TV y suscribirte. Vas a estar permanentemente enterado de cada novedad que se esté generando. Suscríbete a nuestro canal Código Ferretero TV. Te propongo la segunda pausa del programa y quedate porque todavía queda mucha información para vos. ¡Suscríbete a nuestro canal! Duracril. Disfruta de tu hogar. Seus. Gestión web. El software de gestión en la nube que facilita todos los procesos. Experiencia e innovación en facturación electrónica. Seus. Gestión web. Desarrolla y comercializa Infosys. 432-0333. Estarrolla y comercializa Infosys. 432-0333. Seus. Gestión web. Desarrolla y comercializa Infosys. 432-0333. 0232-0333. Suppose el doctor es el Stripe Carpillero. Haido el 332-0333. No tiene ningún vide由. ¡Gracias! ¡Gracias! Los hacks, los trucos, la segunda parte de las herramientas, algunos le dicen el lado B, también es parte de lo que nosotros queremos transmitirte, lo que queremos contarte. Por eso te propongo que veamos este truco en el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si querés contarnos qué pasa en tu empresa, qué pasa con los nuevos productos que estás lanzando, cómo estás viviendo justamente en tu sector, la situación, escribinos a info.cdigoferreterotv.com.ar Ha sido todo por hoy. Hemos disfrutado mucho de compartir con vos toda esta información. Esperamos que vos también. Y si es así, nos reencontramos, Dios mediante, dentro de siete días. ¡Chau! ¡Gracias!